¡Gracias! Uno no dimensiona lo que es para un chico tener la posibilidad de jugar un rato, de entrenarse. A nosotros cada vez que vemos un niño nos recuerda a nuestra infancia, nuestro deseo, nuestro sueño de ser jugador de fútbol. Un gran porcentaje de chicos que lo desea y poder venir, compartir, y no solamente eso, sino la importancia que tiene el deporte en la vida de cada persona. La actividad de poder experimentar con los niños y participar con ellos es espectacular. Ellos despiertan, por lo menos en nosotros, lo esencial que tiene el deporte, que es la profesión, el juego, la pasión. Y en ellos está iniciar todo de una forma espectacular. Y poder compartir un poco con ellos, que ellos nos traspasen esa pasión nuevamente, que nos hagan pisar tierra y nos enseñen en este caso. Para nosotros fue espectacular, una linda experiencia. Muy rica experiencia, ver a los chicos compartir con deporte, con jugadores, espectacular. Esperamos que sea la primera de muchas visitas de ustedes acá en nuestra escuela. Siempre van a ser bienvenidos. Y las visitas al estadio, ya llevamos dos fines de semana yendo al estadio y contentos.